Este accidente ha dejado lamentablemente dos víctimas mortales. Yemo González nos tiene estas escalofriantes imágenes que justamente causó esta tragedia. Este es el momento exacto en el que un avión privado con dos personas a bordo se estrella pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto Perry en el condado Broward. Las imágenes captadas por una persona que transitaba coincidencialmente por el lugar muestran el dramático incidente. La avioneta despegó del aeropuerto North Perry Airport y desafortunadamente tuvo problemas mecánicos. Esta mañana tuvimos un trágico accidente. Un estudiante que estaba a punto de terminar su entrenamiento y su instructor tuvieron un problema. Siguieron todos los procedimientos de emergencia. Parece que no tuvieron suerte. Se trata de un avión de instrucción y entrenamiento de pilotos tipo Piper 34 similar a este. Perteneciente a la Academia de Aviación Wayman, cuya sede está localizada en las inmediaciones del aeropuerto de Perry. Este hombre estaba trabajando en el estacionamiento donde cayó el avión. Su compañero resultó herido, pero se recupera sin problemas. Estábamos aquí sentados viendo el teléfono y oí un estruendo cuando el avión golpeó los cables de electricidad. Miré para arriba y vi el avión viniendo directamente hacia nosotros. Golpeó el poste y luego el árbol. Investigadores de la Agencia Federal de Aviación asumieron el caso e iniciaron la recolección de evidencias para establecer las causas por las que ocurrió la tragedia. Gracias por ver el video.